¿Para qué me sirve el alma si la tengo ya amargada? Si su vida idolatraba, por traiciones la dejé, ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente atrás, no regresaré. Es por eso que me miras, arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada que me borre su querer. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente atrás, no regresaré. Es por eso que me miras, arrastrando mi tristeza, buscando la puñalada. ¿Para qué sirve ser bueno si se ríen en tu cara? Que me lleve la corriente, que me lleve la corriente atrás, no regresaré.